Hola chicos, hoy vamos a aprender sobre la sana alimentación, ¿no? ¿Por qué muchas veces cuando tenemos que comer, por ejemplo, y sabemos que tenemos que comer comida sana, verduras, menestras, ¿no? ¿Por qué normalmente escogemos, si es que tenemos la opción, escogemos la comida grasa? ¿Qué pasa en nuestros cerebros? Vamos a responder, por ejemplo, esta pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos malos hábitos de alimentación? ¿Cómo cambiarlos? ¿Qué debemos dejar de comer? ¿Verdad? De eso hoy vamos a hablar, ¿ok chicos? Ahora chicos, ¿qué es la alimentación saludable? Primero tenemos que definirla para saber qué es. La alimentación saludable es aquella que aporta a cada individuo, ¿no? Todos los alimentos necesarios para cubrir sus necesidades nutricionales, ¿verdad? Como proteínas, carbohidratos, esos aspectos que son muy importantes, sobre todo, por ejemplo, en el crecimiento, ¿no? Como ustedes, que están en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, ¿no? En las diferentes etapas de la vida y en situación de salud, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, los niños más pequeños, ¿no? Se le manda una dieta específica cuando las mamitas van al pediatra, ¿verdad? Igualmente, cuando somos adolescentes, también tenemos que tener una dieta específica. ¿Por qué? Porque ustedes están en plena etapa de desarrollo aún. Igualmente, las personas adultas, ¿no? Las personas ancianas, ¿verdad? Por otro lado, en caso de presentar síntomas específicos relacionados con la enfermedad o el tratamiento, se debe entregar recomendaciones dietéticas específicas, ¿no? Por ejemplo, hay personas con cáncer, personas con problemas de colesterol, ¿no? Esas personas también se les da o se les brinda una dieta nutricional específica, ¿verdad? ¿No? Basada quizás en bajos niveles de grasas, ¿no? Altos niveles quizás de proteínas, ¿no? De ciertas vitaminas. Entonces, eso vamos a hablar hoy, ¿ok, chicos? Ahora, en primer lugar, tenemos que conocer, básicamente, chicos, nuestra pirámide alimenticia. Por ejemplo, ¿no? Como base, siempre debemos tener el agua, ¿no? Y cada persona debe tomar como mínimo o lo esperado, chicos, siempre 8 vasos de agua, que equivale prácticamente a 2 litros de agua por día, prácticamente. ¿Ok? Y después, tenemos que tener como base también los carbohidratos, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos entregan energía inmediata. ¿Ok? Después, las verduras, las frutas, también debemos integrar a nuestro día a día. Después, también tenemos, por ejemplo, el pescado, carnes, ¿no? Huevos, ¿no? Que, por ejemplo, el pescado nos da carbohidratos, nos da, disculpe, magnesio, ¿no? Que es muy importante. Fósforo también. Tenemos que comer mucho, ¿no? Entre otros. Y, si ustedes se dan cuenta, los dulces, ¿no? La mantequilla, las grasas, el azúcar, la sal, debe estar como último lugar en lo que tú comes. ¿Ok? Siempre evalúen eso, chicos. Siempre pregúntense, ¿estoy teniendo un equilibrio en mi alimentación? ¿No? Porque si no, lógicamente, no vas a crecer adecuadamente, no vas a tener un sistema inmunológico fuerte, ¿no? Quizás incluso puedes sufrir de desnutrición, puedes sufrir de anemia, ¿no? Entonces, la alimentación por eso es muy importante. Ahora, chicos, cada persona tiene unos requerimientos nutricionales en función a su edad, sexo, talla, actividad física, que desarrolla y estado de salud o enfermedad. ¿Ok? Por ejemplo, los varones, ¿no? Varones adolescentes, ¿no? Digamos, entre 14 y 15 años, tienden a gastar quizás más energía que una mujer, ¿no? Porque están en pleno desarrollo muscular, digamos. ¿Ok? Entonces, recordemos eso. Seamos hombres, mujeres, tengamos cierta edad, igualmente, tenemos que tener también una dieta balanceada, ¿ok? Acorde, lógicamente, a nuestra talla, a nuestra edad. Por ejemplo, imagínense que una persona de un metro quizás 40, ¿no? Un niño de un metro 50 quizás esté comiendo mucho carbohidrato en exceso y no practique o no tenga actividad física o tenga una vida muy sedentaria, ¿no? Eso le va a afectar lógicamente a su peso, ¿verdad? Entonces, tenemos que sí o sí tener una comida balanceada. Para mantener, chicos, la salud y prevenir la aparición de muchas enfermedades, hay que seguir un estilo de vida saludable. Es decir, hay que elegir una alimentación equilibrada, realizar actividad o ejercicio físico de forma regular. Como mínimo, caminar 30 minutos al día y evitar fumar y tomar bebidas alcohólicas de alta graduación. Lógicamente que ustedes, estando en primero y secundaria, no hacen esto, ¿verdad? Pero quizás sus papás sí. Entonces, por eso es recomendable, ¿no? Que ustedes también sepan esta información para que ustedes también aconsejen a las personas mayores que existen en su casa. ¿Ok? Fumar y beber bebidas alcohólicas lamentablemente afecta mucho, chicos, al hecho de tener un equilibrio alimenticio. ¿Ok? Recuerden también, chicos, que es necesario al menos tres veces por semana practicar ejercicio. Eso es lo que indica la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Al menos tres veces por semana practicar ejercicio durante 30 minutos. Recuerden eso. No solamente es suficiente con el hecho de comer sano, sino que también tu cuerpo necesita sí o sí actividad física. ¿Ok? Y recuerden que subir una escalera dos, tres veces al día, eso no es actividad física. ¿Ok? Es muy diferente hacer ejercicio. ¿Ok, chicos? Ahora, vamos a conocer un poco de estadísticas. Ahora, chicos, cuando estábamos en el 2000, en el año 2000, quizás muchos de ustedes ni siquiera nacían, ¿no? En esa época, cuando había muchas campañas de nutrición, ¿no? Actualmente sigue habiendo, pero se ha visto un cambio. Se ha visto que hemos logrado algo, ¿verdad? En esa época, chicos, básicamente, tres de cada diez niños, ¿no? Sufrían, ¿no?, de desnutrición crónica. ¿Ok? Acá, como dicen las estadísticas, 33% de las niñas y niños menores de cinco años están afectados por la desnutrición crónica. Dos décadas después, la reducción de este indicador ha sido realmente notable. O sea, el 12% de niños peruanos menores de cinco años presenta desnutrición crónica. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que un niño de cada diez niños prácticamente ahora sufre de desnutrición crónica, ¿no? Hemos bajado, digamos, esa cantidad de niños con desnutrición crónica, pero todavía debemos seguir en la lucha, ¿verdad? Para que, uno, nos mantengamos en ese nivel de estadística y otro es para desaparecer, digamos, la desnutrición crónica. Pero, sin embargo, estas estadísticas son más asociadas, chicos, digamos, a Lima, ¿no? Pero, ¿qué pasa en las diferentes regiones? No, dice, si bien los promedios nacionales dan cuenta de grandes avances, las regiones evidencian profundas brechas entre las regiones de la costa, sierra y selva, ¿ok? Por ejemplo, en la región de Huancabelica, parte sierra de nuestro país, el promedio de desnutrición crónica infantil es de 33%, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que, lamentablemente, en las provincias esta brecha de desnutrición no ha bajado, ¿verdad? Sigue siendo igual. ¿Qué pasa? Quizás no llega la información adecuada, no llega quizás, digamos, las campañas de prevención, ¿no? Que es lo adecuado, ¿no? ¿Cómo alimentar a mi hijo, por ejemplo, no? Debemos dar campañas sobre ese tema, que es muy importante, ¿no? ¿Qué cuánto alimento o cómo debo balancear ese plato de comida a mi hijo? ¿Qué tipo de colores debe llevar ese plato de comida? Que es muy importante. Entonces, vamos al hecho, chicos, de que, uno, debemos aprovechar lo que tenemos, porque vivimos en Lima y tenemos acceso a muchas cosas, ¿no? Sin embargo, lamentablemente, muchos niños o muchos padres, sobre todo, lamentablemente, no le dan una buena calidad de vida en relación a la alimentación. Pero para eso también están ustedes, para exigir una buena alimentación, ¿verdad? Ahora, como ya les iba contando, ¿qué pasa con la alimentación, chicos, durante la adolescencia? Alimentarse bien es muy importante en la adolescencia. Durante esta etapa se producen grandes cambios en la composición corporal y aumento de velocidad de crecimiento, el famoso estirón, como se le dice, ¿verdad? ¿No? Y también exigen otros cambios físicos, lógicamente, ¿no? A las mujeres, quizás, entre los senos, las caderas, a los hombres igualmente, los hombros, ¿no? Se estiran de tamaño, ¿no? Entonces, es ahí, chicos, que debemos seguir teniendo una alimentación, claro, lógicamente, durante toda nuestra vida. Pero recordemos que durante la etapa de la adolescencia estamos teniendo esos cambios, digamos, más fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos teniendo los últimos cambios que nos van a llevar a la etapa adulta. Entonces, recordemos que la nutrición es algo muy importante para que ustedes puedan crecer adecuadamente, ¿ok? La nutrición juega un papel esencial en ambos procesos. A los adolescentes, aunque estén muy influidos por las modas, amigos y publicidad, ¿no? También les gusta razonar, negociar y investigar. Es bueno ayudarlos a descubrir las ventajas de comer sano, ¿no? Claro, lógicamente, ustedes, al estar en esta etapa, ¿no? Están muchas veces muy influidos por lo que ven en las redes sociales, por los amigos e incluso toman, los amigos toman un grado de importancia muy fuerte a la edad de la adolescencia. Entonces, ustedes queriendo ser aceptados, queriendo ser, quizás, queriendo dejar de lado la vergüenza, tienden a tomar ciertos estereotipos sociales, ¿no? Que es entendible, ¿no? Pero yo sé que a ustedes también les gusta evaluar, investigar qué es bueno para ustedes. Entonces, es por eso que le damos esta información a ustedes. Ahora, chicos, recordemos que hacer tres comidas al día y, sobre todo, recordemos que en estas comidas tenemos que tener meriendas o, bueno, bocadillos saludables quizás muchas veces le llamamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos desayuno, almuerzo y cena. Entonces, ¿qué pasa? Durante el desayuno, en el entretiempo del desayuno y almuerzo, y almuerzo, normalmente tenemos que tener una merienda, que normalmente es frutas, ¿no? Y igualmente en la tarde, tres, cuatro de la tarde, también tenemos que tener una merienda para completar nuestra cuarta comida y la cena sería nuestra quinta comida, ¿verdad? Es muy necesario. ¿Por qué? Porque estamos quemando constantemente energía, ¿ok? Igualmente, y vamos a responder una pregunta de por qué el cerebro escoge, por ejemplo, comida chatarra, ¿verdad? ¿Qué pasa con el cerebro? El cerebro escoge, chicos, comida chatarra, ¿por qué? Porque la comida chatarra el cerebro lo ve como una fuente de energía rápida. Y eso es lo que quiere el cerebro, una fuente de energía rápida. Entonces, es por eso que elegimos normalmente comer comida chatarra. Por otra parte, también recordemos que, por ejemplo, la sal, ¿ok? La sal es como que, chicos, genera adicción, ¿ok? Y es por eso que normalmente las industrias, las grandes industrias, utilizan la mayor producción de sal en el mundo. Por ejemplo, del 100% de sal producida en el mundo, ellos utilizan entre el 60% al 70%, ¿ok? Que normalmente las vemos en las hamburguesas, las vemos en los hot dogs, ¿no? Las vemos quizás en otros productos que lleven sal, ¿no? Y esto, ¿qué va a generar en la gente? Que coma bastante de estos productos, ¿verdad? Porque esto le genera satisfacción al cerebro. Entonces, ¿qué va a hacer? Me genera satisfacción, entonces el cerebro lo vuelve a pedir, ¿verdad? Es por eso que muchas personas, por ejemplo, les gusta el Kentucky, les gusta el McDonald's, ¿no? Les gusta comer quizás muchas veces incluso comida, por ejemplo, salchipapas, todas estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es lo que le genera el cerebro. Por otra parte, chicos, aumentar la cantidad de fibra en la dieta Y disminuir la cantidad de sal y azúcar es necesario, ¿verdad? Recordemos que la azúcar también debemos balancearla al igual que la sal porque también genera hasta cierto punto adicción Y lógicamente va a poder generar otras enfermedades, ¿verdad? De nuestro sistema. Entonces, recordemos, chicos, que las fibras son necesarias, ¿ok? No te gusta comer mucho, pero intenta menos comer tres veces por semana o una vez, dos veces por semana Porque es necesario para que tú crezcas y te desarrolles adecuadamente Por otro lado, beber agua, ¿verdad? Beber agua e intentar evitar las bebidas con mucha azúcar Recordemos, chicos, que una gaseosa, por ejemplo, pequeña, ¿no? Normalmente tiene como catorce a siete muchas veces siete cucharadas de azúcar Dependiendo lógicamente del tamaño, ¿no? De la gaseosa o de la bebida en este caso, ¿no? Entonces, recordemos que eso no es normal para el cuerpo, ¿ok? No es nada normal para el cuerpo comer tanta azúcar en un momento tan corto Entonces, estamos alterando de cierta manera nuestro sistema digestivo Estamos alterando nuestros procesos en el hecho de cómo procesa nuestro sistema digestivo el azúcar Nuestra sangre, cuánta cantidad de sangre debe tener, cuánta cantidad de azúcar debe tener nuestra sangre Recordemos eso, ¿ok, chicos? Por ejemplo, te puedes tomar quizás un vaso de gaseosa quizás un fin de semana Está bien, pero tomar una gaseosa entera He visto muchas personas que toman quizás medio litro de gaseosa como si fuese totalmente normal No Ahorita quizás tú ves que no te afecta mucho Pero cuando tú seas adulto Es ahí que vas a ver los resultados de tu mala alimentación Recuerda eso, ¿no? Existe una frase que dice, después te va a pasar factura ¿No? Entonces, recuerda eso Ahora quizás no te afecta mucho porque eres adolescente, estamos jóvenes Entonces no nos afecta mucho Entonces, pero recuerda, cuando seas adulto vas a ver los resultados de tu buena o mala alimentación ¿Ok? Por otra parte, es recomendable que un adolescente intente azar, ¿ok? En lugar de freír ¿Qué pasa? Cuando freímos Por ejemplo, que ustedes acá, pues vean alrededor de la carne Esa partecita negra Esa partecita, chicos, negra, quemada, como se dice ¿Ok? Esa parte lleva células cancerígenas ¿Sabían eso? Y es por eso que no es recomendable, digamos, freír tanto una carne Una carne roja, ya sea pollo, ya sea pescado, sea una carne en sí No, no es recomendable freírlo tanto ¿Ok? ¿Por qué? Porque produces células cancerígenas Y lo cual hace daño al cuerpo, ¿no? Y como les digo, cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes No nos damos cuenta de que tanto daño le hacemos a nuestro cuerpo Es por eso necesario, chicos, que ustedes siempre busquen información adecuada ¿Ok? Por otra parte, comer frutas y vegetales como bocadillos ¿Ok? Es muy importante ¿Ok? Por ejemplo, al mediodía o tu media mañana ¿No? Puede ser plátanos, entre otras cosas O puede ser una ensalada de verduras También, ¿no? El hecho, chicos, de que ustedes estando en primera y secundaria Como siempre les he dicho Ustedes también pueden generar un cambio No necesariamente un adulto en casa Recuerden eso, ¿no? Comer más pollo y pescado Y limitar la ingesta de carne roja Recordemos que la carne roja Nuestro sistema digestivo se demora mucho más en procesarlo Se demora de tres a cuatro días ¿Ok? Incluso de dos a cuatro días se dice ¿Ok? Es por eso que no es tan recomendable, digamos, comer seguido carnes rojas ¿Ok? Es más recomendable comer pollo, entre otras cosas No necesariamente pollo Puede ser también pavita ¿No? Puede ser quizás plátano frito No necesariamente comer carne ¿No? Sino también variar en ese sentido ¿Ok? Y por último, chicos ¿No? Sanos en casa ¿No? Una alimentación saludable Es un hashtag que se hizo por el COVID-19 que estamos viviendo ¿Ok? Una alimentación saludable es muy importante durante la pandemia del COVID-19 Lo que comemos y bebemos puede afectar a la capacidad de nuestro organismo Para prevenir y combatir las infecciones y para recuperarse de ellas Recordemos, chicos Que necesitamos tener un sistema inmunológico bastante fuerte Para, digamos, poder, digamos, atacar esta enfermedad Si es que en algún momento nos ha dado ¿Ok? O combatir esta enfermedad ¿Ok, chicos? ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico es lo que ataca esta enfermedad Y ya lo sabemos Entonces, es necesario, chicos Que en este caso Ustedes tengan una alimentación rica ¿No? Lógicamente en menestras, en verduras, en frutas Practiquen deporte ¿No? Para que también de otra manera No solamente se infarmen del COVID-19 Sino que de otras enfermedades ¿Verdad? Y tengan una buena, digamos, un buen peso Un peso adecuado a su edad Recordemos, chicos Que actualmente en nuestro país Y van a ver un video sobre eso Les voy a poner un video sobre eso Actualmente, chicos En nuestro país ¿Ok? El 70% de las personas O tiene sobrepeso O tiene quizás obesidad Entonces, ¿qué está pasando? No estamos alimentándonos bien O estamos alimentándonos en exceso ¿Ok? No hay un equilibrio Por otra parte Aunque ningún alimento Ni suplemento dietético Pueda prevenir Ni curar el COVID-19 ¿Ok? Una alimentación saludable Es importante Para el buen funcionamiento Del sistema inmunológico La nutrición adecuada También puede reducir La probabilidad de aparición De otros problemas de salud Como la obesidad Las enfermedades de corazón La diabetes Y algunos tipos de cáncer Entonces, recuerden La buena alimentación Previene enfermedades Y ese es nuestro trabajo Prevenir enfermedades Y vivir tranquilos Con una salud adecuada ¿Verdad? Porque si no tenemos Una salud adecuada Imagínense cómo van a llegar A los 30, chicos Con dolores de espalda Con problemas quizás Incluso puede ser de obesidad Con problemas quizás De diabetes Ahora la diabetes Se presenta a una edad Muy joven ya ¿No? ¿Por qué? Porque estamos teniendo Una mala alimentación Ok, chicos Espero que les haya gustado La clase Les voy a dejar un video Ok, también Para que sigamos Informándonos Sobre este tema Tan importante Ok, chicos No sirve de nada Tener un buen trabajo No sirve de nada Tener quizás Buenos estudios Si no tenemos salud Recuerden eso Ok, chicos Cuídense